Bueno, que estamos pidiendo ayuda porque tengo un hijo que es drogadependiente y la justicia dice que está atada de pies y manos por la nueva ley de salud mental. Si no hay por parte del enfermo una respuesta positiva, ellos no pueden actuar. ¿Qué edad tiene su hijo y cuáles son las amenazas que le propina usted? Bueno, él tiene 26 años. En diciembre del 2011 me destruyó la casa, rompió todo lo que estaba adentro y bueno, en ese momento se logró que lo llevaran 4 o 5 días al roballo y de ahí lo llevaron a Tecnon, a Cerca de Rosario. Y ahora, de ahí fue expulsado en julio, fue expulsado en julio del 2012. Y ahora últimamente estuvo internado nuevamente por orden del juez en el roballo desde el 2 de diciembre al 8 de enero. Y el 8 de enero le dan el alta y bueno, al miércoles siguiente, una semana y dos días o tres días, hace una manifestación de agresividad acá en la casa. Le pega a uno de los hermanos, reaccionan todos los hermanos, se escapa, rompe la moto de uno de ellos, otro de los hermanos reaccionan ya cansados porque nunca tuvieron manifestación de agresividad ellos contra él y esta vuelta sí se defendieron. Está internado desde el miércoles a la noche en el hospital roballo, pero todos los días llama. A la mañana y a la tarde hace llamada, no sé si se dice revertida, pero nadie le contesta. Bueno, lo que nosotros estamos pidiendo es una custodia policial, porque ya no aguantamos más, estamos muy acelerados, nerviosos y yo soy hipertensa. Bueno, queremos ayuda, ayuda, que alguien nos ayuda porque no podemos seguir así.